Él era un buen hombre. Barristan el audaz lo llamaban. Cruzó un continente para servirme. Fue un amigo leal. Y murió en un callejón, masacrado por carniceros ocultos tras máscaras. Podemos resguardarnos en el distrito de la pirámide, asegurarlo y usarlo como base de operaciones. Luego, limpiamos toda la ciudad. Vecindario por vecindario, calle por calle, hasta que las ratas no tengan dónde esconderse. Prefiero la sugerencia anterior. Reúnan a los líderes de las grandes familias de Mirin y tráiganlos ante mí. Pero... yo soy el líder de mi familia. No, majestad. Yo no tuve nada que ver con esto. ¡Majestad! 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 Caminen. ¿Cómo puede hacer esto? Otro paso. Se los comerán. Si yo se los ordeno. Tal vez lo hagan aún si no se los digo. Niños. Dicen que debo darme por vencida. Pero una buena madre nunca se da por vencida con sus hijos. Los disciplina si es necesario. Pero no se da por vencida con ellos. ¿Quién es inocente? Tal vez todos lo sean. Tal vez ninguno lo sea. Tal vez... Debo dejar que los dragones decidan. Todos los hombres deben morir. No quiero darles de más. Mañana tal vez. ¡Gracias!